La tradicional revista cultural Nervae que sale al encuentro con los nervenses cada año por estas fechas ya está en la calle al precio de 5 euros y se puede adquirir en los siguientes establecimientos comerciales Cafetería Tebeo, Papelería Gutiérrez, Papelería Mari Carmen, Kiosco El Parque y Estanco Papelería Ruiz además de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva. En esta ocasión, a diferencia de anteriores ediciones, la presentación de la revista a cargo de la Concejalía de Cultura Lola Ballester se llevó a cabo momentos antes del acto institucional de exaltación de la Villa de Nerva en el Parque Municipal Sormodesta. La intención no fue otra que la de evitar la convocatoria de dos eventos multitudinarios en tan corto periodo de tiempo en días consecutivos. La revista abre sus primeras páginas con los tradicionales saludos institucionales de los máximos responsables de las administraciones regional, provincial y local, Juanma Moreno, María Eugenia Limón y José Antonio Ayala respectivamente además de la máxima responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester que precisamente fue la persona encargada de realizar un pormenorizado repaso por las páginas de esta nueva edición que viene cargada de historias que no dejarán indiferente a nadie. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al día grande de Nerva. Señora presidenta, señor alcalde, miembros de la corporación, galardonados y galardenadas y los reconocimientos que se harán posteriormente. Buenas a todas y bienvenidos a este día, como he dicho. En primer lugar, vamos a empezar con la presentación del Nervaes. Normalmente se hace siempre un día o dos antes del día grande de nuestro municipio, pero en esta ocasión se va a realizar en el mismo día de la Villa por prevención al COVID y porque tiene vínculo en esta ocasión y en este año la presentación del Nervaes. El año pasado comencé mi intervención respecto al Nervaes de una manera muy diferente a la de este año. No tenía público, fue entre cuatro paredes y en un vídeo. Fue bastante desolador y este año, por lo menos, ya nos reunimos un grupo de gente y poco a poco volvemos a la normalidad, entre comillas. Tengo que decir que la portada de este año tiene relación, como he dicho, con nuestro día grande. Ustedes verán que es un ayuntamiento, que es nuestro paseo. Tal día como hoy, en el año 1893, se colocó la primera piedra de nuestro consistorio. Y hoy es el día del aniversario. Por eso el Nervaes comienza con esa portada tan ilustrativa. Es un cuadro que participó en el Certamen de Pintura del año 2001. Y fue el autor Ricardo Galán Urejola. También tengo que decir que ese aniversario del ayuntamiento, que es el 125, tiene un reconocimiento por parte de Antonio Vázquez Jiménez en el propio Nervaes y dedica unas palabras, un artículo completo a este tema. También quiero recordar que hace dos años presenté el Nervaes como un sentimiento de sensaciones diferentes. Estuve contemplando y explicando que cuando uno abre el Nervaes, lo primero que transmite ese Nervaes es el olor. Un olor a revista nueva, a vida. Y estuve también comentando el color de esa revista. Cuando uno ve esos colores, es nuestras raíces, nuestra tierra. Y luego también estuve hablando de la vista. Cuando uno lee, cada vez va profundizando poco a poco en cada una de las letras que nos va transmitiendo diferentes puntos de vista de la historia de Nervaes. En presente, en pasado y en futuro. Y eso es el Nervaes. Es nuestro pasado. Ustedes van a contemplar en este año un montón de historias sobre lo que es nuestra vida de años, años y años atrás, como es la mina. Allí van a hablar de momentos como un hundimiento de la mina. También van a poder leer cómo un empleado de la mina denuncia un fraude por parte de la compañía, como rebeldía de todo lo que le estaba sucediendo. Incluso van a ver cómo en los años 20 la gente emigra a Estados Unidos por la crisis y vivían de ese entorno minero que todo el mundo conocemos. También hay que decir que vinculado a la mina hay un artículo respecto a la masonería que movió toda la industria mineral de aquella entonces. Y algo que parecía como unos símbolos cobró vida y fue fundamental en la historia de nuestra cuenca minera. Cómo no, el Nervaes es un reflejo de la forma de vida. También van a poder acceder a la lectura de lo que era la compraventa de un molino harinero. Eso hoy nos queda muy lejos, pero está claro que forma parte de toda aquella época que en el Nervaes año tras año podemos tocar, palpar y ver. Y cómo no, se recuerda a instituciones como fue la Sociedad Amigos del País, la Sociedad Amiga del País que puso en orden toda una industria minera que es lo que, como voy diciendo a lo largo de mi exposición, fue y es nuestras venas y nuestras raíces y nuestra sangre. ¿Qué pasa con toda esta historia que estoy comentando? Nuestro Nervaes está reflejando personajes relevantes que hicieron posible todo lo que estoy transmitiendo. Así, podemos conocer la historia de un falangista, Bartolomé Aragón Gómez, que como con sus ideales y con su forma de ser, lo que hizo fue una dictadura evitando las emisoras de radio y quemando libros. Impidiendo, perdón, que no hubiera cultura, que no hubiera libertad. Y ahí en nuestra revista se deja entrever en esas líneas toda esa historia. Paralelamente, también podemos ver a un personaje fundamental que ya se aleja de esta parte de la minería y es nuestro pintor Daniel Vázquez Díaz. Sobre él hay una miscelánea sobre su obra y vida. Y podemos también, con esos escritos, conocer más profundamente lo que es su trabajo y su empeño. Y, como no, también hay en estas páginas la atención a Manuel Rojas, un artículo en el que se cuestiona el género del pasodoble de Nerva. Todas estas historias que estamos conociendo no serían posibles sin estas personas y sin el recuerdo que ellas tenemos. Al inicio de mi presentación está hablando de que el Nerva es pasado, pero también es presente. Estoy hablando de personajes de la historia de Nerva desde hace mucho tiempo, pero no podemos olvidar a los que han estado desde hace poco y a los que siguen estando. Como son Antonio Perejil de Lai, que en el momento en que leemos sus páginas, el recordatorio que hacen sobre él, se nos viene a todos a la mente esa voz ruda que a la vez era cercana y amigable. Y Jim Patterson, que vino durante una época hace unos años y amó tanto a la tierra minera que no deja de venir a Nerva. Todas estas personas siguen haciendo que Nerva sea reconocida y siga para adelante. Si vinculamos todas estas historias y todos estos personajes que en el NervaE de este año estamos viendo, tenemos que hacer mención a nuestro patrimonio histórico. En estas páginas del NervaE son reconocidas totalmente. Es un reconocimiento a todo lo que hay, no solamente en Nerva, sino en la cuenca minera. Hay una expresión y unas frases que me han llegado bastante hondo y quiero transmitir con todos ustedes. El patrimonio histórico hay que creérselo, hay que respetarlo, pero sobre todo hay que conservarlo. Creo que es la obligación de todo el mundo de la cuenca minera y de los nervenses que cuidemos de eso, que durante muchos, muchos años lo han logrado muchas historias de muchas personas, como estoy aquí hoy transmitiendo. También tengo que decir que toda la historia minera ha sido, durante muchos años, paralizada, pero poco a poco fue cobrando vida de nuevo. Algo que parecía imposible, pero luego estuvimos escuchando por primera vez lo que fue la voladura hace unos años. Y, en este sentido, también estas páginas hacen reconocimiento a Atalaya Mini, una empresa comprometida donde muestra en su artículo la importancia de la sostenibilidad y, a la vez, también está marcando su vínculo con Nerva, ayudando en muchos convenios y en muchas áreas del propio Ayuntamiento de Nerva. Estoy diciendo a lo largo de mi exposición que es presente y es futuro y es pasado, y en ese pasado vuelvo a retomar. Hay dos artículos que ocupan varias páginas que quiero también compartir con todos ustedes. Y creo que es algo que desde los centros educativos se le está dando mucha importancia y que en la vida de cualquier municipio va cobrando vida, y es la memoria histórica. En nuestro Nerva hay unas cuantas páginas vinculadas a esa memoria histórica con dos escritos. Uno es la búsqueda de la identidad, testimonios. Como todos ustedes sabrán, en Nerva se está haciendo la exhumación de los cuerpos y, en esta ocasión, voy a citar a dos nombres de personas, Andrés y Maribel, a los que agradecemos toda su dedicación y su empeño en este trabajo. Y allí se nos cuenta cómo las personas quieren recuperar esa identidad perdida por aquellos que fueron fusilados. Y en esa identidad salen fotos de muchos nervenses que han ido para hacerse las pruebas de ADN y que esos cuerpos fueran reconocidos. Y luego, paralelamente, en páginas siguientes se describe esa labor que acabo de mencionar de dos arqueólogos que se dejan la piel, perdón la expresión de coloquial que he empleado, en que se haga justicia. Todo este Nerva que acabamos de ver como nuestra historia también va acompañado de muchos escritos. Escritos que van desde poemas cortos, relatos… Volvemos otra vez a recuperar nuestra memoria, con la historia del ferrocarril de Zafra a Huelva. Una presentación que hubo en Zalamea, sobre Zalamea la Romana, que aunque se centra en este municipio, va sumando a toda la comarca entera. También cuenta una historia personalizada de gente que ha vivido, a través de sus abuelos o bisabuelos, la historia de la dictadura, como puede ser Llegó la Justicia y Vasos Comunicantes, así como la Lámina Cuprum. Y, como no, no podíamos dejarlos que este año han participado en la Feria del Libro de Nerva y sus escritos, que pueden ustedes leerlos y disfrutar de ellos. También quiero decir, finalmente, en la parte de escritura, que una persona que trabaja en el Ayuntamiento también presenta una breve descripción de su obra aquí, Radio Nerva. El Nerva y no solamente es lo que acabo de comentar de historia de la mina, que, por supuesto, es lo principal. También están reflejadas otras áreas y otras formas de vida que tenemos en nuestro propio municipio, como es el deporte. Y ahí se hace una mención a un ganador de Villar, que es Francisco José Rodríguez. Uno de los apartados va vinculado a la parte institucional, que todos sabemos que, en época de pandemia, ha tenido una labor bastante importante. En esa parte institucional van a poder ustedes ver cómo Guadalinfo presenta su labor en época de pandemia y hay una breve descripción de esa tarea por parte de la técnica y del uso de todos los usuarios. También tengo que decir que en este apartado hay algo muy importante, que es la renovación de ciudad amiga de la infancia del municipio de Nerva. Hace años fue considerada Nerva municipio amigo de la infancia y año tras año, desde el área de servicios sociales, se va trabajando para que este reconocimiento por parte de UNICEF siga con nosotros. Y así ha sido reconocido este año y así ustedes podrán leer la labor que se ha desempeñado. Y, finalmente, en la parte institucional podrán comprobar también y podrán leer y admirar cómo se cambió el nombre del teatro. Eso fue hace poco y tengo que decirles que hoy pueden contemplar desde sus asientos el nuevo nombre del teatro. En el NervaE tengo que decir que hay un apartado a los centros educativos que hoy reciben su reconocimiento. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera. Los diferentes directores de la Escuela de Adultos, del Colegio Maestro Rojas y del Instituto Vázquez Díaz van mostrándolo su labor y su empeño por mejorar todos los centros educativos. Un compromiso que hará de Nerva un lugar de futuro. Finalmente, la última página muestra las siete maravillas de NervaE. Creo que debería de ser el mismo final con el que ustedes deberían de decir viva Nerva y Nerva es de todos y para todos. Feliz Día de la Villa, que disfruten muchísimo con el NervaE y, como he dicho, que lo sientan como una sensación que impregna de olor, de color y de disfrute con la lectura. Muchas gracias y feliz día. NervaE cuenta con una cincuentena de artículos, reportajes, entrevistas de lo más variado. Muchos de ellos rescatan historias del pasado fruto de un arduo esfuerzo de investigación. Algunos dan cumplida cuenta de los acontecimientos más destacados que han tenido lugar en la localidad durante los últimos meses. Otros conmemoran diferentes efemérides ocurridas a lo largo del año y celebran aniversarios dignos de destacar. Lo único que falta este año, al igual que en la anterior edición, ha sido el tradicional programa de fiestas de agosto, suspendidas debido de nuevo a la pandemia por COVID-19. A ver. A ver. A ver. A ver.